En nuestra secuencia de belleza le damos la bienvenida a la doctora Lizbeth Zúñiga, cirujana plástica. ¿Cómo está, doctorcita? Buenas tardes, gracias por la invitación. Estoy muy bien. Gracias, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Lamentablemente, en contraste con la entrevista que vamos a tener con usted, se registró una muerte de una cantante muy querida, la muñequita Millie, producto de una liposucción. Y frente a eso queremos concientizar sobre las operaciones estéticas, pero también conocer cuáles son las más comunes y cuál es el perfil que debe tener un paciente para someterse a una cirugía estética. Bueno, lo primero que debemos saber es dónde me voy a realizar un procedimiento estético, una cirugía. Primero, consulte siempre a un cirujano plástico certificado. Usted puede entrar al colegio médico y puede colocar el nombre de su médico y ver si este médico está certificado. El segundo paso es que acuda un cirujano de su confianza. Confianza, averíguelo, búsquelo, de tal forma que usted se sienta tranquilo o tranquila y tener la seguridad y la certeza que le va a ir bien. No estamos exentos de complicaciones, sin embargo, para ello necesitamos recomendaciones prequirúrgicas que lo hacemos, exámenes de sangre, evaluaciones cardiológicas y evaluaciones incluso por el anestesiólogo y neumólogo. ¿Para qué? Para que la cirugía sea una cirugía segura. Ahora, ¿cuáles son las cirugías más frecuentes? Lo que me preguntabas. El implante de mama es una de las cirugías más frecuentes que se ha realizado en los últimos años y más aún ha aumentado casi en un 200% del año pasado a ahora. Una de las razones principales por las cuales uno se realiza una cirugía es por el bullying, el bullying social, ¿no? Sin embargo, a partir de los 35 años o 25 años que ya estamos en el entorno laboral y nos queremos vernos mejor, no simplemente es vanidad, sino es calidad de vida. ¿Por qué? Porque hay pacientes o personas que llegan a los 60, 65 años físicamente muy bien, abogados, médicos o de otra profesión, profesoras, muy bien, pero que la piel se les ha caído, se los ve envejecidos. Entonces, la cirugía plástica se considera una cirugía de calidad de vida. Existe también la cirugía para reducir, ¿correcto?, las mamas. Claro. Eso es porque hay problemas con la espalda, o sea, es un tema de salud. Exacto. Dentro de la tercera cirugía está la cirugía de la reducción de mamas. Así es. Y uno de los principales motivos, como lo comentas, es el dolor de espalda, ¿no?, que nos aqueja y nos molesta. A veces vamos al quiropráctico, pero sin embargo, la molestia es por el aumento de volumen. Para ello, acude a su cirujano para que así le pueda recomendar cuál es lo ideal para usted, ya sea aumentando o reduciendo. Y más abajo nos encontramos con las liposucciones, la lipobdominoplastía, que lo más seguro es siempre realizarlo en sala de operaciones. Así reducimos la cantidad de complicaciones y sea al mínimo, mejor que si es cero complicaciones. ¿Existe alguna cirugía o operación que sea más peligrosa, riesgosa que otras? Yo considero que todas las cirugías tienen un cierto grado de riesgo. Desde una extracción dental, porque ya se usa anestesia en la zona, que podría alterar a su paciente. Es por eso que se piden los exámenes prequirúrgicos, para poder determinar que si la sangre está bien, que no haya infecciones, si está tomando medicamentos, si es diabético, hipertenso. No sea un perjuicio para cirugía. Se pueden operar siempre y cuando todo esto es dentro de límites normales. Y el cardiólogo les dé la evaluación cardiológica y el pase. Así uno se opera en un lugar seguro. Y recuerde hacerlo siempre en sala de operaciones, que tenemos todo ahí, monitores, equipos de reanimación cardíaca, para que no haya ningún peligro. ¿Y cuál debe ser el perfil idóneo para someterse a una cirugía? ¿Existe alguna edad, alguna contextura, algún tipo de piel? Mira, no existe ninguna, porque recuerda que la cirugía estética no solamente es de vanidad para vernos bien, sino también es una cirugía plástica reconstructiva. A estos incluso se pueden operar niños, niños de un añito, bebés recién nacidos, que cumplen los 10 kilos y les operamos labio y paladar hendido. A los 5 años les hacemos la otoplastía. No existe una edad precisa, sino la necesidad que quiere el paciente. La cirugía plástica tiene ambos campos, reparadora, reconstructiva, y también mejorar la calidad de vida que va en el ámbito de la estética. ¿Y quiénes no deberían o no podrían, por su condición física o de salud, someterse a alguna cirugía estética? ¿Alguien con diabetes puede someterse a una cirugía estética? Por supuesto, todo paciente diabético podría operarse. ¿Y con problemas cardíacos también? Para ello, el cardiólogo le hace una evaluación cardiológica que le llamamos, que va del 1 al 4. 1, que es muy simple, un paciente sin síntomas, sin enfermedad previa, y cuando ya es un grado 2 o 3 de evaluación cardiológica, nos dice el cardiólogo, bueno, hay que ver que si tú te vas a operar, tienes que operarte con un cardiólogo en sala de operaciones y ver si es realmente necesaria la cirugía. Si es necesario hacer la cirugía, ya vaya a ser por una cosa reconstructiva que no pueda continuar con su vida. Pero si es una cirugía solo de vanidad o reconstructiva, que se puede vivir con ello, no es necesario. Para eso es importante consultar con su médico. ¿Y cuáles son los exámenes o los cuales te sometes previo a una cirugía? Hemograma, glucosabria creatinina, perfil de coagulación, examen de orina. En el caso de una lipoescultura, se hace además ecografía de abdomen para ver que la pared abdominal esté indemne. Riesgo cardiológico y algunos pacientes con problemas respiratorios, riesgo neumológico. Con todo ello, evalúe el anestesiólogo para darle un pase que le llamamos para la cirugía. Cuando hablas de hemograma, una persona con bajos niveles, por ejemplo, de nivel de sangre, alguien con anemia, ¿podría someterse a una cirugía? No, es recomendable que el paciente siempre debe estar por una hemoglobina mayor a 12, 12.5, independiente de la cirugía. Si bien dice, bueno, yo no voy a sangrar mucho, pero se aconseja que siempre esté en parámetros normales. De 12.5, 12 para arriba, ideal, así estamos tranquilos. Y existen algunas alternativas a la cirugía plástica, por ejemplo, ¿no? Entiendo que hay cirugías también para estirar un poco el rostro. Se podría hacer con aparatología o con otro tipo de insumos como ácido hialurónico. Por supuesto. ¿Está muy de moda los hilos tensores? Por supuesto. ¿Es una alternativa? Sí, hay procedimientos que se llaman mínimamente invasivos. Aquellos procedimientos en los cuales no requieres anestesia, no requieres exámenes prequirúrgicos, simplemente se hacen en consultorio, como el botox. El botox que sirve para poder disminuir todas estas arrugas de la frente, de la patita de gallo que tanto nos aqueja. El ácido hialurónico, muy conocido, llenar para los surcos nasogenianos, nasoyugales, que son procedimientos mínimamente invasivos que van muy bien. Muy bien, gracias a nuestra invitada, la doctora Lizbeth Zúñiga, cirujana plástica. ¿Dónde podemos ubicarla, por favor? Me encuentro en la torre de consultorio externo de la clínica angloamericana. Sígueme por las redes como doctora Lizbeth Zúñiga. Muchas gracias. Esta fue nuestra secuencia de belleza. Aquí en Exitosa te escucha.